La y la y la 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 y la la y la 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 y la 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 y la 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 y la 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 y la 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 y la 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 y la 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 Mi madre dice que si se ve la dan Yonye yonye mi madre mami yonye la Mami yonye guapa nana Orugia yonye dino Fatima ta villa de Bangeni la Baba Oumaru yonye dino Tanta Bajuru yonye dino Nangao mayo y Johnny Gabuma yila Yonye fura nana mamama Mami yonye guapa nana Mami yola dagara buru la mamma Mi madre mami yonye mignon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!